¿Pero teleportar mismo o qué? ¿Control? Venga, que extrañaba decir esa palabra Sí, mano Entré Entré Ahora sí, no jodas, volví a ser yo ¿Por qué antes eras ella? Volví a ser yo Están sin robar aquí, señor Respeten las kilajeras Pasen la plata, pasen la plata, pasen la plata De una, de una, de una, de una En bombas, en bombas En bombitas Si me ve Así te parten las patas Están sacados Se ha apagado Tengo la de placa Acá en lo emotivado que estoy Tengo la de placa, tengo la de placa Tengo la de placa Les voy a dejar una caja de balas aquí abajo Ay, disculpe Ahí está Ahí está ¿Qué les voy a comprar yo? Yo voy a comprar un UAV Necesito reconocimiento aquí No, esa gente está para allá arriba El pico, hermano Está vivo Sí, pues sí Mira que hay cajas de placas Se pongan placas En el momento tienen Todo el entrado Del... Del detallero Que que viene uno Volvando, sigo Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno, viene uno Por aquí Una tienda, están atiendo Una tienda arriba Y ese... Se murió Los otros están en la torre Vienen cayendo también Vienen cayendo Ahí te salimos compañero Ahorita José Petito ¿Conseguiste a mi? Voy, voy, voy No se separen, no se separen, no se separen Mira donde esta José ¿Quién te encontró conmigo? No, no, pero lo digo José, mira donde esta Si No aguanto, no aguanto la presión Pero la excitación Hasta que allá arriba en la torre Ya José se salio A ver si que, ahí se le estafaron con su internet Si mami Casa verde A ver Ahí se que esta fría No esta bien amigo, vamos a ver No se laianzame seguro Pero donde se lo esta no? No cerramos, no lo esperamos No hay nada, no hay nada, hay que ir ... Mira, 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 aquí ¿Paiste? no lo mataste no es mentivo solo eran 25 que le hizo armamento aliado en camino que de hecho pidieron arma esta ahi esta ahi el tanque lo batí pero creo que es un enemigo tiene el gas mando pendiente ahi al frente hay gente viste si ahora recarga aqui no se le podemos caer esa caja para costear no hay gente aqui hay gente porque pidieron caja ah si pidieron caja ah la caja la pidieron mas atras ahi hay hay la pidieron para ahi ahi hay dos cajas si esta boteando si voy 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 por el medio vamos a meter para la casita y tu por el cuarto por el cuarto por el cuarto bueno si si es miralo esta arriba en el techo un viento si si al lado esta ahi esta ahi ahi se bajo el loco cuando ya lo tenia precisado hay gente aqui no estacion lo que no tengo es sniper marico ah vale esta aqui ahora eh Loco la informatrona Llámame, llámame, le va a comer El loco está ahí en ese testo, está solo ahí El KLS de ahí está solo El KLS de ahí está solo No puede comprobar, hay liquidación Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Sí, en agroteros son dos Estamos en zona, aguantan un plus Tiene demasiada caída de darle a esta pistola Tenemos un ataque, manico ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Sí, está aquí abajo! ¿Quién está acá? Sí, está ahí ¡Uy, Lulia! Me agarró despuidado, si no me dicen me matan Le lanzó a un cano, nada, pero mira, yo lo mostré ¿Cuánto hemos hablado de objetivo? Los que están haciendo esos locos ahí, viste ¿No hay un sniper? ¿El loco no tenía un sniper? ¿Por qué salió? ¡Es un sniper! ¡No hay un sniper! Lo tenía a fin y con los accesorios lo dañé ¡Qué chingos ahí, cabrón! ¡Epa, de verdad, me aturdieron! ¡Me aturdieron! ¡Me aturdieron! ¡Me aturdieron! ¡Me aturdieron! ¡Me aturdieron! ¡Ah, qué feo! ¡No, me mata la moto! ¡Está cayendo otro! ¡Está cayendo otro! ¡Me aturdieron! ¡Me aturdieron! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! Bueno, bueno Me estaba cazando pero me la aturdieron Sí, sí, le dije que estaban cazando ya Agarra la placa, mira, aquí hay placa igual Ahí está OCDE Indicando Así que espera Ahí está Man, y los locos Se lanzaron, ahí está Claro, se tenían que haber lanzado ¡Están aquí, están aquí! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Me lanzé un ataque de aéreo! ¡Uy! ¡Me lanzé un ataque de aéreo! ¡Sí! ¡Me aturdieron! ¡Me lanzé un ataque aéreo a la rata de... ¡Me aturdieron! ¡Me aturdieron! ¡Me aturdieron! Sí, salieron, eliminaron ¡Ale a la hielo! ¡Uye! ¡No! ¡Esto hay la que fue! Otras están aquí No te preocupes, estoy aquí Ponte placa, ponte placa El loco ese que esta al frente mano Es el que no esta lanzando ataque Pero es que este sniper no me ayuda No sirve Lo dañe pues, esto esta a fin y lo dañe yo Pero es MKL, por adentro Por aquí Ya dale Te la va abajo río Te la va abajo Esta aquí, esta aquí, esta aquí Esta aquí abajo, esta aquí, esta aquí Esta aquí, esta aquí abajo conmigo Ah, ya va, espérate que aquí es Los caraquees, los caraquees, los caraquees Si, esta por aquí, tranquilo Están arriba Salió, salió, salió Hay otro en el techo, hay otro en el techo El otro esta al fondo El otro esta en el techo Si 35, viene entrando para acá también gente mano Bajo, bajo, a la cuarenta, 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 cuarenta Si, están arriba, están arriba Están matando arriba 169 están Están en las escaleras Están en las escaleras Están afuera de nosotros Están aquí arriba No hay contacto Necesitad hostil Lente, diente para acá adelante Lente, diente para acá adelante Están ahí no en ver Creo que están arriba mi hijo Sí Sí están arriba, están arriba revivieron nos revivieron frente la máscara, pero no se había acomodado la máscara no, pero no se había acomodado la máscara no, me mataron fue por la máscara no, que la vida bloqueate, bloqueate está abajo, está abajo está saliendo, ahí, ahí está, saliendo, saliendo ahí, ahí, ahí buena, vale jajaja tómale la foto tómale la foto tómale la foto tómale la foto tómale la foto